¿Cómo estás Carolina? Muy buenas noches. La presidenta de la Comisión de Justicia, Marisol Perestello, se ha pronunciado sobre este tema. Ella es integrante justamente de este grupo del Congreso y ha pedido que se investigue para poder determinar una sanción penal contra la empresa Krasni porque a su parecer se ha jugado con la salud pública de todos los peruanos. Pero además de ello se ha pronunciado también sobre el tema de Alberto Fujimori. Ha señalado que la ley es igual para todos y no debe existir una comisión médica ad hoc para que vea y para que evalúe también la salud del expresidente en este proceso de indulto humanitario. Vamos a escuchar las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Justicia, el Congreso, Marisol Perestello. Bueno, yo creo que ya hay una comisión que esté investigando el caso Krasni y a partir de eso se puede ampliar el mandato. Yo creo que lo que hay que hacer es, no se puede admitir, si ya lo uno era muy grave porque suponía aprovechar su condición de hermano o por lo menos permitir que otros se aprovecharan y a esto es un delito, ¿no? Y no se puede jugar con la salud de las personas. Yo confío en que el presidente Humala va a mantener su compromiso de combatir la corrupción y no permitir que ningún pariente dañe al país y en una situación como esta que se hagan todas las investigaciones del caso y que se sancione. Una cosa es lo que da el Congreso en la investigación en Fiscalía, pero debe haber una investigación penal sobre este tema, ¿no? Si es que corresponde. ¿Eso es la Fiscalía también debería? Yo creo que sí. La investigación que ya estaba haciendo al anterior. Yo creo que eso es un tema de salud pública, ¿no? O sea, no es solamente un tema ya del delito inicial por el que se investigaba, sino que esto tiene que ver con falsedad genérica, falsedad ideológica, delitos contra la vida. Entonces hay mucho más. Lo que creo es que no podemos hacer como que no ha pasado. Esto ya no es el tema de me aprovecho para ganar una licitación que es muy malo y que hay que combatir. Esto es un tema de que se ha matado gente porque una velicina vencida no puede ser utilizada. Y lamentablemente siempre la peor desgracia de nuestro país no es estar enfermo, es ser pobre y estar enfermo. Y no podemos no garantizar la salud de las personas que son atendidas en la seguridad pública, ¿no? Una última consulta congresista y tiene que ver con este debate que se ha generado sobre el indulto del expresidente Alberto Fujimori en relación a este pedido para que los médicos tratantes del expresidente conformen la junta médica. Se ha dicho que esto podía inclusive archivar el proceso. Creo que las leyes son para todos y eso no se exceptúa al señor Fujimori. Así como se ha hecho esta junta, se han hecho todas. Y no tendría por qué tratarse esto excepcionalmente. A mí me parece que eso es un tema que hay que considerar, ¿no? Yo respeto mucho a los médicos en el Perú y creo que tenemos que confiar en que la junta médica sea imparcial y que va a ser así. Y si no lo fuera, que se haga denuncias como corresponde. Pero tú no puedes pedir una junta médica ad hoc, ¿no? Ese no es el caso. A mí me parece que haría bien la familia Fujimori en aceptar para la tranquilidad de ellos y de todo el país que una junta médica diga lo que ellos están diciendo hasta el cansancio que me parece legítimo, que su padre podría morir si es que permanece en presión. Por eso lo tiene que decir un experto. Como hijo, no solamente entiendo, sino que me solidarizo con su dolor. Pero esto es un tema mucho más allá del dolor familiar, ¿no? Eso es un tema de una implicancia importante. Decisión del presidente, por lo demás. Gracias.